Los manifestantes convocados por varias organizaciones sin fines de lucro le pidieron al gobierno del presidente Joe Biden que otorgue permisos de trabajo. Dijeron que quienes apenas están cruzando la frontera están obteniendo autorización para trabajar en este país, mientras ellos, que llevan un extenso periodo de tiempo en Estados Unidos, no tienen protecciones laborales. Los abogados se han encargado de limpiarnos las bolsas del dinero, nada más, no hay papeles, no hay nada, 29 años, 30 mil pesos invertidos con abogados. Más de dos decenas de organizaciones se unieron al llamado para esta manifestación. Desde temprano dijeron que estuvieron haciendo cabildeo en el Congreso para obtener beneficios migratorios. Para que los congresistas apoyen al movimiento inmigrante y presionen a la administración de Biden para que dé permisos de trabajo inmediatamente. Los inmigrantes asistieron a la marcha con tambores, banderas y abrigos alusivos a su llamado de protección migratoria. El grupo pide DACA y TPS para los indocumentados de nacionalidades que no tienen ese amparo migratorio. Al evento asistió el congresista demócrata Chuy García. Pero al otro lado del espectro, los republicanos consideran que las políticas de la administración Biden empeoran el problema migratorio de este país. Cualquier resolución a los problemas migratorios de los Estados Unidos pasa por un control fehaciente y permanente de la frontera, sobre todo la frontera sur. Paula Díaz, Voz de América, Washington.